Un corazón valiente, que no te dé a lo que siente. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Está muerta. Hay que llamar al 911. Ay, por Dios, qué desgracia tan grande en tu boda. A ver, Valdés, déjame a mí. Es que no hay nada que hacer, jefe. Está muerta. Señor, me lo sé dónde está Emma. Pensé que estaba contigo. Hace un rato que no la veo. Encuéntrala, por favor. Vamos, Pablo. Tiene marcas en el cuello. Esta mujer fue asfixiada. La asesinaron. Sí, mi amor, todo fantástico. Solo vinimos aquí a platicar un rato, ¿verdad? Sí. Me gusta. Me gusta que se hagan amigas. ¿Cómo te fue con Esteban? Cuéntame. Esteban, ¿bien? Bien. Es un hombre importante. Tiene un trabajo importante. Y es el jefe de una agencia importante. Guau. Importante. Y lo más importante es que es divorciado. Cuéntale, Sammy, cuéntale, cuéntale. Ya le contaste todo. Es muy importante. Muy. Y es divorciado. Disculpen. Acaba de ocurrir un asesinato. Quiero a Pablo, Gabriel. Llamo a Pablo. Pablo, Pablo. Debe estar ahí abajo, divirtiéndose. Déjalo. Además, ¿cuándo vas a entender que ese tipo no es para ti? ¿Tú crees que toda la vida te va a andar aguantando tus berrinchitos? ¿De niña boba? ¿De niña malcriada? No creo. ¿Y tú? ¿Tú vas a ser capaz de andar con un simple guardaespaldas de quinta? No, 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 no. Emma, ¿estás ahí? Ahí está tu amorcito. ¿Qué pasó? Nada, se pone muy malita. Me imagino que no te atreviste a tocarla en un pelo, ¿verdad? Emma, mi amor. Me asusté. Oye, despiértate, escúchame. Pasó algo grave. Mataron a Josefina. No puedo creer que una cosa semejante haya pasado en mi fiesta. Nos acabamos de enterar. ¿Qué fue lo que pasó, Angie? Ángel encontró a Josefina en el jardín, muerta. El inspector Duval dijo que ya venía para acá. Que nadie salga de la casa. Pidió el favor. Ya di la orden a la seguridad. Es importante resguardarles en el crimen. Habrá que montar una especie de guardia para que ninguno de los invitados se acerque al cuerpo. Ya está todo acercado. La seguridad es un perímetro de la casa y están custodiando el cadáver. Gracias. Si no encuentran a ese asesino, vamos a terminar todos muertos. No hay un crimen perfecto. Voy a pedir una lista de todos los invitados. Sí, ya todas las salidas están selladas. Ay, no. Estoy tan impresionada. Justo la noche de mi boda. Voy a necesitar una declaración de todos los invitados de la fiesta. También el personal de seguridad y de servicio. Todo el mundo está a su disposición. Y le suplico, por favor, que resuelva este terrible crimen lo antes posible. No lo dude. Así que fue usted quien encontró el cadáver, ¿no? Sí. Salí a buscar mi chalina y la encontré. ¿Alguien la vio? No lo sé. La verdad no me fijé si había alguien por ahí para verme. Salí y la encontré. Qué casualidad, señorita Valdez. Usted siempre tan cerca de la escena del crimen, ¿no? ¿No nos van a decir qué pasó? Ay, no sé si te lo deba decir. Pero bueno, de todas maneras te vas a enterar. Mataron a tu abuela. ¿Y quién la mató? No se sabe. Por eso vino la policía. Pobre abuela. No era tan buena, pero yo no quería que la mataran. ¿Viste algo? Muere. No. No. No, señora. Yo... Yo no vi absolutamente nada. Esto ya fue demasiado, Fernanda. ¿Alguien pudo verte? Nadie me vio. ¿Qué estabas guardando ahí? El arma homicida. Una chalina de Ángela que te aseguro, mi querido esposo, va a tener un gran protagonismo en un futuro próximo. Fernanda, ¿por qué hoy? ¿Por qué justo el día de nuestro matrimonio? Destino. Fuiste tú. Ofelia, ¿cómo puedes pensar eso? Porque te conozco. Porque odiabas a esa mujer. Porque no creo que hubiera más asesinos en esta casa. Sí. Sí. Fui yo. La horqué con una chalina. No tuve piedad. ¿Y sabes qué, Ofelia? No volvería a ser. ¿Qué pasa? Me olvieras como si fuera un monstruo. ¿Qué? ¿Me vas a denunciar? Que Dios te perdone. No sé, Willy, pero con todo esto que acaba de pasar y tú viviendo con Samantha, yo me siento muy incómoda. Me voy a mudar a un hotel. Me quiero ir. La verdad, no quiero incomodarte. No, no, no. No, no. Tú has hecho mucho por mí. Te puedes quedar el tiempo que necesites. ¿O tienes miedo? Me parece a mí o está celosa. Me gustaría decir unas palabras. Lo que pasó fue una desgracia. La verdad, no encuentro consuelo. justamente en el día más feliz de mi vida cuando por fin se cumplió el sueño de toda mujer. Casarme con mi gran amor. Ocurre algo tan, tan inesperado. La muerte se apoderó de esta noche tiñéndola de sangre. La verdad, no, no tengo palabras para describir lo que siento. discúlpe, gato, a vos. Buenos días, hermosa. Buenos días, mi amor. Mira lo que te traje. Uy, qué rico. Un desayuno bien cargado de proteínas porque te quiero fuerte para esta noche porque te voy a hacer el amor. He pasado, he pasado, he pasado. Terrible lo que pasó anoche, ¿verdad? Sí, espantoso. Todos estamos en peligro, mi amor. Todos. Todos. Y lo de mi padre, todavía no hay pistas. En vista de lo que pasó contigo, decidí hacer una investigación en la compañía aérea. ¿Por lo del sabotaje? Sí, por lo del sabotaje. Aunque ya no tengo acciones en la empresa, conozco mucha gente que le eran muy leal a mi papá. Bueno, a Darío. Y decidieron que me van a ayudar. También hablé con los obreros que estaban ahí ese día. Quedaron de darme cualquier tipo de información. Nos hemos convertido en dos detectives. Sí. No pude dormir anoche. Estuve pensando mucho en el futuro. Es que, Willy, el jefe ha hecho mucho por mí, ¿sabes? ¿Otra vez con el jefe? Bueno, mi amor, ¿y qué pasó con Lorena y él? ¿Hubo o no hubo feeling? No, no hubo feeling. Ey, y tampoco va a haber. Lorena te quiere a ti. Ella misma me lo dijo. Ay, mi amor, no seas mentirosa. No, no estoy diciendo mentirosa. Estoy diciendo lo que es. Esa parejita me gusta. ¿Me gusta? ¿Sabes qué me gusta a mí? ¿Qué? Me gustaría mucho hacer realidad mi sueño. ¿Y cuál es tu sueño, mi amor? Además de estar conmigo. Quiero abrir mi propia agencia de guardaespaldas. ¡Guau! Pero eso está muy lindo. Mi amor, te felicito. ¿Y sabes qué me gusta también? ¿Qué? Que tu jefe ya no va a ser más tu jefe. Vicente. Ey, cambia esa cara. Todo está saliendo de maravilla. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que nadie sospecha de mí. Y Ángela está cada día más así, así de cerquita del precipicio. era nuestra boda. No había necesidad de teñirla de sangre. Bueno, ¿y qué pretendías? ¿Que esa mujer me denunciara por matar a su hija? Tú sabes muy bien que me escuchó. Eso no fue premeditado. Pero el destino me mandó esa chalina de Ángela. Yo estaba con guantes, el arma homicida perfecta. ¿No crees? ¿Por qué no se la entregaste a la policía? ¿La hubieras comprometido? Porque no era el momento adecuado. Estoy preparando el gran acto. Quiero que sea un momento majestuoso. Y así será. ¡Gracias! 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 Me dijo que me necesitaba urgente. Así es. Ahora te voy a decir lo que tienes que hacer. Llamé a Paula, la hermana de Isabel, pero no me contestó. Le dejé varios mensajes. ¿Y cómo es ella? Era muy jovencita la última vez que la vi. Sé que es una mujer muy independiente y nunca tuvo una relación muy cercana con Isabel. ¿Ibas a organizar el funeral, mi amor? Ya di órdenes para que se haga mañana. Esa mujer destruyó la vida de Isabel, quizá también la de su hermana. No vale la pena esperar. ¿Y tú? ¿Cómo estás, mi amor? Preocupada. Mira, la verdad pensé que con la muerte de Gloria se había acabado todo. Pero no, parece que no es así. Mi amor, te tienes que cuidar mucho, mi vida, mucho. No puedo entender por qué pasa todo esto. ¿Por qué? No lo sé. Es más, no tengo la menor idea. No podemos seguir viviendo en medio de este peligro y esperando quién será la próxima víctima. No, pero ¿qué piensas hacer, mi amor? Irnos. Nos casamos la próxima semana y nos vamos los cuatro a vivir a Europa. ¿Y tú qué haces todavía aquí? Después de lo que pasó en la casa me quedé para protegerla por las dudas. gracias. Fue un momento terrible. Espero que que encuentren al asesino. ¿O asesina? Claro, claro, o asesina. Yo estaba en la puerta que da al jardín cuando sucedió el crimen. ¿Viste algo? Lo vi todo. Me voy a trabajar. ¿Cómo? Te me has vuelto un hombre muy responsable. ¿Cómo te digo ahora? ¿Don Guillermo del Castillo? Yo no seré tan importante como don jefe. Pero tengo lo mío. Sí, tienes lo tuyo, yo sé. ¿Ah, sí? Y hoy empecé el día como me gusta. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ay, Winnie! Tú eres tremendo. ¿Ah, yo? Sí, ¿tú? Tremenda tú que me buscas todo el tiempo. ¿Yo? Un momentico, yo solamente me metí a bañar. ¿Te metiste a bañar? Sí. Yo solamente me metí a enjabonarte. Tenemos que aferrarnos a algo para que se acabe tanta muerte y tantas desgracias. Te amo. ¿Y sabes algo? Me siento el hombre más afortunado, me siento vivo cada vez que hago el amor. Me siento vivo, Navarro. Te amo. Yo te amo más. No, yo te amo más. No, yo. No, yo. ¡Yo! Yo, 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 yo te amo más. No, yo te amo más porque yo te amo hasta el universo. Yo te amo un poquito más arriba. ¡Ay, no! ¿Sabes hasta dónde te amo? ¿Hasta dónde? Hasta... Me voy a trabajar. Chao, turo. ¿Hola? Navarro, tengo una noticia que darte. Tengo a tu jefe. ¿Qué estás dispuesta a hacer por él?